Cuba Información Vamos a continuar con el programa, aprovechando que tengo acá a mis compañeros ecuatorianos hablar de la misión de solidaridad Manuela Espejo, la cual es un paradigma de la cooperación sur-sur es una misión destinada a la población discapacitada del Ecuador y bueno, pues quién mejor que ustedes para comentar sobre este tema Si queréis hago un preámbulo muy breve sobre de dónde procede este proyecto del gobierno de Ecuador con apoyo de Cuba y también con apoyo de Venezuela posteriormente hay que decir que en el año 2006 Cuba potencia el programa de atención a la población discapacitada en Cuba en el año 2008 Cuba asesora a Venezuela en la misión solidaria José Gregorio Hernández que sería una misión también similar a la que vamos a analizar ahora en el año 2009 Cuba asesora también a Bolivia en la misión solidaria Eustaquio Moto Méndez y a Nicaragua en la misión Todos con Vos más o menos todas tendrían el mismo objetivo en ese año 2009 es cuando se inicia la Manuela Espejo de Ecuador en la cual, bueno, en Ecuador y en todos estos países lo que hace Cuba es enviar una serie de especialistas y hace un estudio clínico genético y psicosocial de toda la población discapacitada del país e incluso un dato curioso, en el año 2010 hay un programa el Live to Live de la población discapacitada en San Vicente y Granadín Granadinas, que es una isla caribeña que se integra también en la alternativa la alianza bolivariana El Alba donde están todos estos países que he mencionado bueno, pues hay que decir que en Ecuador es donde alcanza una dimensión yo diría más integral este programa de atención a la población discapacitada y bueno, pues me parece que es un placer tener aquí a dos compañeros del equipo y además, bueno, pues que sirva también de mini homenaje a nuestro compañero Víctor Hugo que pronto se va a incorporar a... se va a regresar a su país a Ecuador y hay que decir que Víctor Hugo es un gran músico que se va a incorporar ahí a las... a las... a las tareas de la orquesta de... de su país así que bueno, mucha suerte y... 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 y esperemos que puedas colaborar con nosotros desde allá y va a abrir la agencia de Cune Información en Ecuador, hay que decirlo, primicia bueno, entrando en tema en Ecuador ya no se vende una silla de ruedas son frases de Lenín Moreno que con esta frase quiere ejemplificar el cambio conceptual y operativo que se viene dando en el país, en Ecuador a raíz de la implantación de esta misión la concepción de la salud como mercancía está siendo abandonada progresivamente en favor de los grupos de atención prioritaria convirtiéndola en una concepción de servicio de consolidación de los lazos de solidaridad al interior de una sociedad más humana, más justa estas palabras que he citado textualmente, que he leído son del licenciado José Antonio Monge Vargas tenemos que él desde las emplades ha hecho un análisis de cómo... bueno, en este análisis digamos que tiene dos partes en una parte hace relación a que a nivel internacional los proyectos de cooperación sur-sur están un poco de moda se están difundiendo especialmente algunos programas hechos por países de los que se llaman emergentes como Brasil, Argentina, etc. pero nos dice él mismo lamentablemente se están silenciando los programas que podrían ser los más potentes desde el punto de vista de cooperación sur-sur y que se están dando precisamente, como decías tú, en el entorno del ALBA entonces, obviamente dentro de esto tenemos, ya lo hemos citado la operación Milagro que atiende personas de la vista la operación, bueno, el plan de alfabetización yo sí puedo pero hay una rama, digamos, de esta solidaridad de esta cooperación sur-sur que es realmente preciosa que es hermosa y que en el Ecuador, como tú lo has dicho después de estar corriendo ya durante algún tiempo en América Latina conjuntamente la ha implementado el gobierno cubano los cooperantes cubanes de alguna manera en su momento el capital económico venezolano y el total apoyo que le ha dado el gobierno ecuatoriano entonces, bueno por hablar de algunas cosas podríamos decir que el problema de las personas con discapacidades abarca a 50 millones de personas de los cuales se podría decir que en todo el mundo 200 millones perdón, hace rato 50 mil millones de personas discapacitadas de los cuales en todo el mundo 200 millones están en un estado de vulnerabilidad total obviamente muchos de esos estaban en América Latina entonces, lo que se pretende con este programa es ayudar precisamente a estas personas que tienen discapacidad creo que es importante intentar dimensionar que todo esto que en ocasiones desde este programa o de la izquierda podemos decir que son cosas bonitas que se deberían hacer realmente se plasman en números de una gran cantidad de personas yo creo lo comentaré después que esta izquierda que ahora se está oponiendo a los partidos progresistas que están en la región realmente tiene un gran problema porque no ha logrado contactar con el pueblo no ha logrado acceder con el pueblo y en el caso del gobierno ecuatoriano que es un gobierno que yo defino como progresista de izquierda lo ha logrado hacer en este caso por ejemplo que estamos hablando se habla de que 74 mil personas han recibido atención médica psicológica rehabilitación y medicación se han dado 481 mil ayudas técnicas casi medio millón de ayudas técnicas tomando en cuenta que nuestra población no llega a superar los 13 millones de habitantes y bueno para no abordar más en datos si es importante por ejemplo decir que como parte de la respuesta mismo en Ecuador se han instalado tres fábricas de prótesis y de otros aparatos que ayudan precisamente a las personas que digamos la prótesis reemplace el brazo la órtesis pues no reemplace el brazo pero ayuda a que se reupere o ayuda a que funcione de mejor manera si no lo puede hacer y bueno esto y luego hay otras dos etapas la etapa ya que tiene que ver con la prevención la etapa que tiene que ver con inclusión y sensibilización que no sé si abordar un poco más o dejarle a mi compañero o a mis compañeros también que vamos a dejarle un poco bien es interesante yo quiero abordar un poco el tema desde la perspectiva de lo que el Ecuador ha sido en la historia ¿no? hasta la llegada del socialismo del siglo XXI en el país no se abordan estos problemas es decir todas estas personas que en su primera etapa han sido censadas o georreferenciadas como cita el escritor no no existían en el país ¿no? y es importante esa ese desarrollo que se va dando con la escuela con la implantación del socialismo en el país ¿no? hasta antes el país ha tenido un sistema que estaba de servicio al capital y que lo único que ha sido lo que ha hecho es pues promulgar más promover más esas desigualdades excluyendo a a a los sectores más pobres cada vez más ¿no? en esta primera etapa de descenso como decía Carlos se logra primero dar un reconocimiento a esas personas como ciudadanos con todos los derechos que eso implica ¿no? o lleva implica entonces pues uno de esos es la salud la salud como un derecho social ¿no? pues en la respuesta ya está una serie en la segunda etapa que es la respuesta como decía también Carlos pues el existe todo una inversión de dinero de trabajo de esfuerzo que ningún gobierno anterior había hecho en el país ¿no? esto hace que todas estas personas pues tengan acceso a una serie de elementos o de materiales que necesitan para poder a muchos de ellos para poder vivir ¿no? entonces esta es un reconocimiento a estas personas como ciudadanos dándoles los derechos humanos como decía José que a lo largo de la historia del mundo se han ido reconociendo luego pues se plantea también una etapa de prevención y en esta etapa de prevención también se apunta a erradicar ese porcentaje de discapacidades que actualmente existen en el país con educación con formación con un banco genético que se crea en el Ecuador y que existe también en Cuba con la ayuda del pueblo cubano y del pueblo venezolano y todo esto pues que nos conlleva la cuarta etapa que es una inclusión social ¿no? que lo que hace como decía es reconocer a estos individuos discapacitados como personas como seres humanos en realidad ¿no? brindándoles pues escolarización a los niños salud creando una serie de actividades artísticas para ellos existe coros existe una serie de grupos de teatro orquestas infantos juveniles que les permite integrarse como seres humanos en una sociedad y a mí me parece importante destacar que esta situación es producto de la adopción en nuestros países en Latinoamérica de unos gobiernos de carácter socialista y en esto pues para suerte nuestra el gobierno del Ecuador pues es uno de los que también lleva la aposta yo voy a leer un poco lo que este señor escribe aquí dice el apoyo político por parte del gobierno de la revolución ciudadana junto con el respaldo de la población ecuatoriana en su conjunto ha sido el factor clave para lograr los efectos e impactos generados hasta el momento el gobierno nacional llevó la política pública llevó a política pública el programa del Ecuador sin barreras y declaró en emergencia el ámbito de las capacidades mediante decreto ejecutivo esto es interesante porque no sólo que se está haciendo acciones para que estas personas puedan tener todo lo que necesitan sino que se está concienciando a la gente para que veamos a estas personas como un ciudadano más yo acabaría diciendo también que todo esto tiene mucho que ver con la recuperación del control de los recursos por parte del Estado de los recursos por ejemplo de la explotación de hidrocarburos y de otros por parte del Estado que indudablemente ha conseguido en un plazo de tiempo muy pequeño un incremento en la recaudación fiscal en la recaudación por la propia venta de los recursos hidrocarburíferos etcétera por parte del Estado y esos beneficios que anteriormente iban una buena parte o una parte mucho mayor a los bolsillos privados de las élites de Ecuador y de otros lugares ahora resulta que van a una caja común desde la cual se financian todos estos programas sociales y como tú dices como tú bien dices Víctor esto tiene mucho que ver con la política y con la política de los nuevos gobiernos que como siempre decimos no todo es color de rosa y hay innumerables contradicciones en todos los países también en Cuba pero que presenta un indudable avance con respecto a la etapa anterior y desde luego para para gracia o para beneficio de poblaciones antes absolutamente olvidadas ninguneadas es decir que no existían en estos países hay que recordar en Venezuela por ejemplo a la llegada prácticamente de los primeros años del gobierno de Hugo Chávez que se nacionaliza en el país es decir se le otorga el carnet de identidad la cedula de identidad a más de un millón de personas que antes no existían para las autoridades automáticamente estas personas empiezan a tener derecho a la salud pública derecho a la educación y otra serie de cosas que antes no solamente no podían votar sino que no tenían ningún tipo de servicios bueno pues en Ecuador está pasando como estamos viendo algo similar y esperemos que vaya avanzando todo este proceso